Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Pero se estaban olvidando de lo más importante. De edificar la casa de Dios. La casa de Dios que había sido destruida. Pero ellos temían los enemigos porque la oposición era grande. Las luchas serían grandes. Y ellos estaban resignados a la situación. Y vino la palabra de Dios diciendo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Rosadáque, sumo sacerdote, y cobrad de ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor. Y trabajado, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros, cuando salistes de Eripto, así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, entonces a quién vamos a temáis. Vamos a tener miedo de qué? ¿Quién podrá destruirnos? ¿Quién podrá prevalecer sobre nuestras vidas? Por supuesto que es natural que en este mundo pasemos por luchas, dificultades, persecuciones, injusticias, porque este mundo está bajo el maligno. Y muchas veces, muchos se levantan en contra de aquellos que son de Dios, pero nunca podemos desanimar, nunca podemos desistir de la batalla, tirar la toaja, nunca podemos pensar que no vamos a vencer. Porque una vez teniendo el Espíritu Santo habitando en nosotros, estando revestidos del Espíritu Santo, nosotros venceremos todas las luchas de esta vida. Como dijo el apóstolos de São Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Diga a mis típicos. ¿Quién podrá prevalecer? ¿Quién podrá vencernos? Si tenemos el Dios todo poderoso por nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, aunque vengan luchas, dificultades, problemas, en todas las luchas, venceremos. Pero, si uno no tiene el Espíritu Santo, si uno no ha recibido el Espíritu Santo aún, entonces uno tiene que temer. Por supuesto que uno no va a estar inseguro delante de las situaciones de la vida. Por eso es importante que usted priorice el Espíritu Santo. Busque el Espíritu Santo con todas sus fuerzas.